Reboredo, Chávez, la viene a buscar Ortiz, saca a Leo, un rebote que favorece a Rira, se viene Rira, busca Emanuel, Olimpia tiene 9, Sporting Cristal 4, por eso digo que hay mucho por jugar, por disputar, hay mucho en disputa, aquí por Fox, es la Conmebol Libertadores, Lobatón, Lobatón que bien juega, eh chavo. Gran experiencia, un futbolista de largo recorrido. Y esto es lateral para Godoy Cruz. Acá está Lobatón, pisando la pelota, poniendo un poquito de orden, gran técnica, tiene una excelente pelota, mira, a ver esta. Y ahora contesta Lobatón, buena pelota metido para Emanuel Herrera, pero estaba adelantado. Buen pase. Un pie. Y que son flojos a la hora de marcar. Lobatón, el giro de Lobatón, vuelve a Andrada, lo presionó Lobatón, que bien le robó. Busca Chávez, Lobatón que se viene, Lobatón, el rebote, la corre Rira. Y la salida del arquero Ramírez. Tensión con esta, gran quite de Lobatón. Lo que bien, saca a Calcaterra. Ahora Palacios, Lobatón. Insiste, Lobatón la quiso filtrar. Volvía, insiste a Leo, saca a Lobatón. Cero a cero estamos. Desperdició la gran chance. Sus equipos. Y accedieron con muchísimo gusto. Sí, señor. Pelota larga de Lobatón. Cuento. Tapó Ramírez. Qué atajada metió Ramírez. No pudo darle dirección. Es como si hubiese tocado un puntito nomás. Esta fue una gran atajada de Roberto Ramírez. Que evitó el descuento de Sporting Cristal. Saben que el anterior llegaba bien Bodo de Cruz. Se convertió en el de frente. Sí, sí. Pero no la pudo concluir la maniobra. La mató como los dioses, Lobatón. De Ortiz. Juega corto a Lobatón. Está en el área, Lobatón. Ortiz le puede pegar. Le dio Ortiz. Rebote. Acá están las situaciones de gol. Sporting Cristal. Gran atajada de Roberto Ramírez. Todo esto fue después del 2 a 0. Ahí está. De nuevo. Lobatón.